Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de dos visitantes buenos, satélites y dentro vídeo ¡Muy buenas! Continuamos liberando Nueva York y vámonos a ese punto que se nos ha marcado ahí ya que está, ya que está, ya que está marcado mata a los perros rabiosos ¡Oye, te acabo de matar a un perro rabioso, tío! Vamos, encima matas a los perros rabiosos y encima te vienen a atacar ¿Pero de qué van estos hijos de puta? Aquí tenemos otra misión de liberación, vamos para allá En plan, la teoría de Nogardy se está pillando, está pillando fuerza, ¿eh? ¿Cómo que nivel 1? ¡Pero si no me ha visto nadie! O sea, hago una escabechina Mato a 100.000 y no me ponen recompensa Mato a 2 Escondido y me ponen recompensa Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y conspiración Delitos penados con la muerte La sentencia se ejecutará En presencia de estos testigos ¡No han hecho nada! ¡Parad! ¡Por favor! ¡Y va el cabrón! Que hombre, a tomar por culo Pesaos Hazte caso, mira a los de los ovnis Los tomaban por locos y luego tuvieron que confesar Que era de verdad Es que no sabes estenderte No, ya no sabéis que no O sea, las peores misiones son las de Que no te detecten Toma, anda Toma, anda, toma Vamos a ver, la otra misión de liberación Está por aquí Que toca Estos hombres han sido juzgados No han hecho nada Gracias Ya está haciendo lo que le sale La puta de los cojones La puta de los cojones La puta de los cojones Oye Oye Joder, estoy rodeado, estoy rodeado No puedo escapar Son demasiados y no paran de venir Vale, creo que ya está Vale, ya está Notoriedad 5 es de logro Sí, sobre todo que solo llega Notoriedad 3 Oh, por Dios Es que no paraban de venir El problema no era matarlos o no, es que no paraban Mataba a Kashi venían 7 Ya que estoy por aquí voy a hacer la atalaya esta Y además el de los logros no soy yo, ¿eh? El de los logros es el otro caballero que hay por ahí Se ha dado por aludido Novi lo tenía a tope ya en tantas escenas que llevas Seguro A ver, ¿qué tengo que hacer con estos? Bueno, vamos a ver Vamos a lanzar una bomba de humo No, espérate Otro por allá Otro por allá Y ahora aquí Una buena palista Otra, ataca Ah, vale Que se ha cojurado Que no le tenía que hacer nada Se te pone chulo el guardia Sí, 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 sí Pero míralo, ya está Ya se le ha pasado la chulería Ha visto morir a los 3 amigos Y dice Uy, bueno, pues a lo mejor A lo mejor sí que tengo que parar un poquillo Va, dardos envenenados, cabrones Dame dardos envenenados No No me habita Solo uno A ver, siguiente La siguiente La siguiente la tenemos aquí No, esto es asesinato Bueno También nos vale, ¿no? Vamos a subir a la atalaya No, esto no es la atalaya, capullo Me da recompensa No Ayuda Ayuda Ayuda, por favor Ay, se llama María María Magdalena Te estoy suplicando ayuda Porque nadie la escucha Yo que sé Sincronicemos relojes A ver, no veo No veo Donde está el carro Allí Vale, lo he visto Ahí Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé dónde las voy a poner Por aquí por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch En YouTube Y en Instagram Así que bienvenidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos Y continuamos Hasta ahora Esto es de la granja Bueno, vamos a hacerla ¿Dónde está tu madre? Sígame Esto es una tampa ¡Qué pesada! Que ya te estoy ayudando Gilipollas Coño, ¿cómo? Encima la ayuda Si te echa la bronca Es que esto es impresionante Te lo pensarías ¿Y la trampa? No hay trampa Nuestra aldea está creciendo Y necesita todo tipo de comercios Solo negocios Y una nueva vida Iré y comprobaré Si lo que dices es cierto De vez en cuando Una churrupa ahí ya Para esclavizar A ver Las grandes fortunas Se hacen así Tío Si el colega me ha enseñado A hacer esto ¿Yo qué quieres que te diga? Mata al objetivo ¿Dónde está el objetivo? No lo veo ¿Qué está arriba? Me cago en su puta madre ¿Y cómo voy a batallar a este? Ah, mira Desde aquí Baja o sangrarás No puedes escapar No te mueres 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 Si he matado Si he matado al objetivo Ah, su puta madre Ah, chingue su mate ¿Era este? Mira, lo está ahí muerto Y anda que la posición Que se ha quedado este Macho También Madre mía Se cayó solo También puede ser Que se haya caído solo Y no me cuente Tienes razón Vámonos a la siguiente Esta manía que tiene De escalarlo todo Eh, pinche Ahí hay un Hay un tesoro Del patapalo Vamos a cogerlo El macho Que no te subas En todos lados Cabrón ¿Dónde estás? Aquí Ah, vámonos 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 A ver Que toca aquí Interrumpir Un asesinato Llevarles A la clínica ¿Y dónde está la clínica? Ah, vale Pam, 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 pam Es que, que, que Es que Es que lo que no nos toque hacer Bueno, aquí hay un tesoro Este es el contacto Vamos para acá Primero Joder, macho Suelta Suéltate Ala, venga, vamos Mi padre está tan enfermo Que no puede hablar Tiene viruela ¿Puede llevarlo al médico, por favor? De repente Por el bien de mi hijo Espero sobrevivir ¿Cómo te contagiaste? No lo sé No he hablado Con nadie enfermo Ahí os quedaría Vámonos Vámonos Por el tercero A que me contagie Yo también de viruela Por ayuda A esta centuza Walking simulator Assassin's Creed Sims Ayuda a tu pueblo A recoger naranja Llévalos a la enfermería Recoge mantas Y planta algodón Hasta que tampoco Me clavo Ay Dios Dificultad 3 Vamos a probar El dificultad 3 Es este Alarmas de pólvora Joder Dificultad 3 Ah, como los tenemos Como los tenemos al máximo Toma Y encima matamos a un perro Hostia ¿Hemos hecho dos por uno o qué? Ah, no, vale Quiero matar al perro Nos falta un enfermo Nos falta un puñetero enfermo No puede estar muy lejos Ven aquí Venga, venga Toma tu manta y lárgate Si quieres una manta A la cola Si no Fuera de aquí Te habría venido bien Una manta Hace 10 años ¿Eh? No te habría servido De mucho No entiendo ¿Por qué he fallado La misión De ¿Por qué me ha fallado La misión De los enfermos? Vamos al club De la lucha Otro espiral No me darás Si no me ves Me has dado Joder que soy de dado Joder que soy de dado Menúas palizas De pegado ¿Qué pasa? Mi padre está tan enfermo Que no puede andar ¿Cae un tiempo límite? ¿O qué? Puede llevarlo al médico Por favor La enfermedad apareció de repente Por el bien de mi hijo Espero sobrevivir ¿Cómo te contagiaste? No lo sé No he hablado con nadie enfermo Encima no me lo cuenta Como entregado Ahora Mátalo para que no sufra No me tientes No me tientes Pero vamos a hacer una pausa Ahora continuamos Sed buenos Sed felices Aștore Mátalo para que no sufra 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 Mátalo para que no sufra